¿Qué tal amigos? Hoy les quiero platicar un poco de pinturas. Como ven tengo este muro que viene en rojo, está súper cañón taparlo. Ya saben los que pintan, ya saben que es muy difícil este tipo de colores luego taparlos, igual que otros. Pero bueno, aquí me estoy en el dulce squad, el canal de las herramientas. ¿Cómo lo voy a tapar? Dije, bueno voy a fondear primero de blanco para después darle algún color que quiera. Pero pues si me sorprendió y no soy muy de que me gusten las pinturas de marcas de herramientas, ¿no? Como que zapatero de tus zapatos, pero, 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 ahí está. Con cual usé, esta de surte. Y la estaba probando, la verdad no le iba ni a hacer video, lo estoy haciendo así bastante rápido. De hecho, los primeros que grabé ya cuando estoy pintando, ahorita le explico por qué hice las pruebas así. Pero bueno, es la de surte, pintura vinílica, premium, este, multiusos, mate, ¿no? Interior, exterior. Dije, bueno, vamos a probarla, ya la estuve usando. Ahí me queda un poco, pero este, me sorprendió, la verdad sí me sorprendió. Ahí les va. Este primer cuadro hice una sola mano, ¿no? Prácticamente lo que se llenaba el rodillito, que ya lo están viendo ahí en los, en los videos. Una carga, una y media más o menos, para llenar este espacio, ¿no? No es una medida estándar ni nada, nada más son los cuadros que hice para mis pruebas. Acá. El segundo, bueno, quiero que la primera mano, ¿no? Obviamente, pues no tapa al 100%. O sea, ya se alcanza a ver el fondo del rojo. No se aprecia también a lo mejor en el video, pero bueno, tapó un poco, ¿no? O sea, esto como a lo mejor como una base, con una mano, quedaría perfecto a lo mejor ponerle otro color. Pero bueno, vamos, esta es la dos manos. Esto lo dejé secar, este, las primeras como 15 minutos. No, en esta la dejé 15 minutos. En esta ya la dejé un poquito más, que secara. Este, bueno, esta como ya no le di ninguna mano, pues bueno, ya secó prácticamente con esta. Esta ya la segunda mano, ya me esperé un poco más, como alrededor de una hora. Y le di la segunda mano. Esperar que se seque es muy importante. No estoy diciéndote que así vienen las instrucciones ni nada. Aquí vemos que hay, no, no te estoy enseñando a pintar. Esto es porque hay una base ahí de un televisor. Pero bueno, vamos a la tercera. La tercera es la que está bastante bien. Por aquí ya le di tres manos, ¿no? Una, dos y tres manos. Y aquí pues cubrió perfectamente. Vemos que, pues ya, quedó. Y me sorprendió porque he tapado pinturas estas y le das dos o tres manos y no más, no más, no más, no. Pero aquí vemos que ya de hecho en la segunda, ya cubrió. Aquí, espero que se alcance a ver. Yo soy bastante exigente y más con el blanco porque me gusta que esté muy sólido. Si no, 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 no tiene caso pinchar de blanco si no se ve sólido porque se te va a ver sucia o manchada tus muros, tus paredes. Ok, hice estas pruebas y dije, ay, pues sí está buena. Y me lancé a pintar afuera, ¿no? Dice, bueno, solo le di una mano afuera. Ahorita les muestro. Vamos a mostrarles, ¿eh? No está preparado, pero bueno. Y aquí le dimos una sola mano. Está muy fea. Ahí está. Está. Este muro. Esta es pared. Bueno, ya me decidí a pintar todo y hasta de abajo. Quedó súper bien. Me gustó bastante. Acá tengo otro muro. Este sí le di dos manitas porque estaba creo amarillo y fue tapar todo. Pero bueno, básicamente es así como funciona nuestra pintura. Acuérdate. Esta es Zurtek. Así porque preguntaban también muchos tapaleros, ferreteros que quieren vender pintura. Pues está todo dar porque te la vende Zurtek. No tienes que estar batallando ahí con una marca de pinturas que tienes que comprar un buen. No, a lo mejor si ya eres distribuidor de Zurtek, pues puedes traer estas cubetas. O si no, pues si eres cliente, pues pídela hasta en una trapalería, ferretería no muy grande. Te la pueden vender porque seguramente vende Zurtek, Correado, todas esas marcas. Pero bueno, ahí está. Ustedes tienen la última decisión. Saben cuál comprar. Yo ya les di una opción y es real lo que estamos haciendo. Bueno, ahí lo tienen. No olviden suscribirse a Dulce Squad, el canal de las herramientas. Adiós. Dulce Squad, el canal de las herramientas.